Soy Jesús el Humano y yo soy Manuela Pinto y esto es lo nuevo de la escena independiente. Sagraria, se viene la tercera edición de este encuentro religioso el 24 de mayo en el centro de Quito. Se presentarán Joya, Nicola Cruz, Levitando y Fidel el Juri. El diezmo es de 10 dólares. El Amar y Estudio Trementina se unen para un nuevo videoclip. Ilusiones ciegas. El video relata una historia de amor no convencional dirigida por Juan Diego Monsalvo. Nos conocimos mientras ella sonreía. Jazz de Ruth sale de gira, esta vez con su gira Amistad. Después de tocar en Quito y Barra estarán en Montañita, Porto Viejo, Guayaquil, de nuevo Quito y de nuevo Guayaquil. Tu banda favorita lo vuelve a hacer, pilas. Música andino contemporánea este 26 de mayo en Cotacachi. Banda de Pueblo, Pamba Mesa, Ritual de Iniciación y La Mafia Andina. Yin Fu, la Interracial Orchestra, Guanyuk Tatonic, Amaru y muchas más. No se pierdan el tercer capítulo de los cinco más. Esta vez con Mariela Espinosa de Moon y Señor Maniquí. Mariela enumera sus cinco voces latinoamericanas que la han influenciado de muchas formas. Chequeen. Facia, el film performance de tal vez se va de gira por la sierra. Esta vez el 23 de mayo en Ambato, el 24 en Azuagues, el 26 en Cuenca y el 31 en Quito. Acto recomendado. Los Swing Original Monks anuncian sus últimas fechas del año, pues harán una pausa hasta el 2019 para dedicarse a componer exclusivamente. Atentos al nuevo episodio de Paz Latino, esta vez con Alex Salvear de Guanyuk Tatonic. Va a hablar de sus temas Titan Babura y Humo y Espejos. Oigan, y como que falta menos de un mes para el Funca Fest, ¿no? Pilas con los próximos de nuevo que vamos a sortear unas retradas. Se nos vayan. Y bueno, como todo lo bueno se acaba, esto lo nuevo ha llegado a su fin. No se olviden de suscribirse, de comentar, de darle un like, de compartir. Y eso es todo, ya nos vemos la próxima.